La tercera carrera premio Sombra de Fondo 2011 Sal a enseñar el camino del número 1 Eureka Springs A tomar dos cuerpos y medio de ventaja La sigue por dentro El 5 Zapacara Por fuera corre el 10 Sereya Mataojo A abierta lo viene haciendo la competión número 11 Yulia Doya Guarete A tres cuartos de cuerpo por fuera corre el 12 La Chuchu A un cuerpo y cuarto abierta el 8 Se loca A tres cuerpos por dentro lo hace el 6 Full Melody A medio cuerpo abierta corre el 8 Se loca A medio cuerpo por fuera lo viene haciendo el 3 Luna de Argento dos cuerpos y cuarto el 4 Doctora Queen A la cabeza por fuera el 7 Joy Reality Comienzan a volcar el codo desde la tercera hacen su ingreso a la recta final El 1 Eureka Springs Dos cuerpos y medio La sigue el número 11 Yulia Doya Guarete A dos cuerpos por dentro corre el 5 Zapacara Cuarta por fuera corre el número 10 Sereya Mataojo A abierta corre descontando el 7 Joy Reality Por dentro lo viene haciendo el 4 Doctora Queen en los últimos 150 para el disco Por fuera el 11 Yulia Doya Guarete La cabeza La sigue por dentro el 1 Eureka Springs Por fuera corre en la tercera ubicación el 5 Zapacara en los últimos 30 metros para el disco el 11 Yulia Doya Guarete Dos cuerpos y medio Gana la tercera Y cruzaron el disco Yulia Doya Guarete Yulia Doya Guarete Gracias por ver el video.